Bienvenido al desafío químico. Hoy pondremos a prueba tus conocimientos de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Antes de empezar no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Listo, pues comencemos. ¿Cuál es el nombre correcto del compuesto? 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 ¿Cuál es el nombre correcto del compuesto del compuesto?